Estaba un día el Santos haciéndole al Steven Spielberg, cuando... ¡Corte! ¡Pinche Santos! ¿Hago lo que puedo? No, cabo. Vibra con el personaje, hombre. Siéntelo. Ok, ok. ¡Detona! Yo solo... eh... solo quiero leche. ¡Leche materna! Y... ¡Ándale! ¿Así? ¡Escúchame, pedazo de cuicocebo! ¿Y ahora qué pasa? ¡Corte! A ver... Ay, ¿por qué chillas? Eso no estaba en el guión. Oye, es que... esta hija de cerravalera... ¡Me pegó bien necio! Ya, ya, pues ya. Ok, ok, no importa, hombre. Que se firme el llanto. ¡Acción! Escucha esto, inmunda sabandija. ¡Te daré leche materna! Mira, coloca aquí tus labios y succiona fuerte. Eso, papito. ¡Corte, corte, 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 hombre! Pero va muy bien, Santos. ¡Extraordinario! No, 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 corte, 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 hombre. ¡Ay, deténganla al cabo! Lo siento, soy el productor de la película. Esto sigue. ¡Entra el peyote escena! ¡Hola, peyote, pásate! ¡Voy! ¡Perfecto! ¡Entra Godzilla escena! ¡Corte, corte, corte! Ya dije corte. Señores, yo soy el director. No quiero que se siga filmando esta porquería. Además, ¿quién contrató al pinche Godzilla? Es peor que Alfonso Sayas, mira nomás. ¡Más, más, más! Ok, cinco minutos de descanso. Escúchame, diablo. Yo te pedí perfectamente estipulado en mi contrato, estrellas de cine. Y mira nomás lo que me trajiste. ¡Pues ahí están! ¡No mames! Mira, te pedí Héctor Bonilla y me sales con el pinche peyote. ¡No mames! Y luego te pido a Isela Vega y me traes a la pendeja de la tetona. Digo, no hay derecho. Además, te pedí mucha víscera y mucha sangre. ¡Ya la tengo! ¡Mi primo Guillermo del Toro la trajo! Atásquense, puercos. Y de doble usaremos a este zombie de Zaguayo. A ver, muy bien. A sus lugares, por favor. Vamos a filmar la escena de la balacera. ¡Vuela el zombie! ¡Perfecto! ¡Ahora sigue otra vez la escena del cabo y la tetona! ¡No, no, no, no! ¡Que siga la balacera! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vuela otro zombie! A ver, ¿por qué chingados siempre en las películas hay balas de salva? Diablo, ¿qué no te das cuenta? Tu vieja está en manos de todo. ¡Se la están manoseando! ¡No es la tetona! ¡Es un doble! ¡No, si la doble soy yo! ¿A qué hora entro? Entra la caballería del peyote. ¡Peyote! Cabalgaremos hacia el horizonte. ¿No? ¡Ah, qué final tan poético! ¡Será un éxito de taquilla! No, no, un momento, un momento, un momento. Esa parte la iba a hacer yo, no mamen. Bueno, está bien, no importa. Me voy a chingar todos los Oscars. Y si no me los gano, los arrebato. ¡Por eso soy de México! El día de la entrega de los Oscars. Y el ganador a la mejor película es... Yo no soy un zombie, pero por ti seré. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Bravo! 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 ¡Gracias!